Ustedes no saben lo emocionante que es pasártela sellando todo un día y al otro día despertar e ir corriendo a ver cómo quedaron tus tazas. Ayer sellamos 30 tazas. Bueno, 33. Por aquí hay 20 y tantas, 28 creo, y por acá quedaron 5. Vamos a ver qué tal quedaron. Empezamos con Candy. Esta vez hicimos como que la Candy manía porque hicimos un montón de este personaje. Es el favorito, el favorito de muchos y con el que fuimos un boom porque pintamos una Candy en el story time de la tía Bussi, ¿verdad? Muy bien. Otra Candy. ¿Ya vieron mi outfit? No, hombre. Este estilazo no cualquiera, man. Lo último en moda, vean. No, hombre, y se renueva cada día, ¿eh? Porque cada día aparece una mancha de pintura nueva. ¿Sabes lo, hermano? También es la favorita de muchas veces. No, hombre, y se renueva cada día. Todas estas quedaron súper bien. Ahora vamos con estas. Vean esos tazonzotes, oigan. Estos, estos. Estas son las tazonzotas más grandes que manejamos y son las de nuestra marca, Maros Mitch. Están grandotas, gruesotas y bonitas. Como para echarte un pozolito. No, hombre, una de estas, mara. Con esta bien servida. Su capacidad es de 900 mililitros. Un pozolito, que un cerealito, o que un cafecito, para que no te ande sirviendo y sirviendo a cada tontasas pequeñas. Con estas tienes, mira. Y ahora un momento de frustración. Vean, esta otra quedó también muy bonita, brillosa, perroncísima. Pero miren, un mosco no la contó. Se le ocurrió la brillante idea de pegarse en el rostro de nuestra candy. ¿Y qué creen que va a pasar? Tendremos que volver a sellarla. Gracias, mosco, por darme doble trabajo. Todas estas muy bien. De 33 tazas que sellamos, 27 quedaron bien. Y solo estas 6 quedaron mal. Esa, pues que el mosco. Esta no se selló bien, no se selló bien. Detallitos que hay que corregir. O sea, volverlas a sellar. Por acá todavía nos faltan como 70 y tantas tazas más o menos por sellar. Y como otras, 130, 140 por delinear y sellar también. Para los que deseen adquirir alguna de nuestras tazitas, tendremos venta de stock el siguiente mes a mediados. Mediados de abril. No sé si ya lo mencioné, pero tendremos la candy manía. O sea, son alrededor de 100 tazas que hicimos nada más de candy. Y demás personajes que les iré mostrando en estos días. Esta venta de stock sí va a estar más grandecita que las anteriores. Son alrededor de 300 piezas. Un poquito más, un poquito menos. La venta se hace en el grupo. Por si no estás, te puedes unir. Es Stock Maros Mitch aquí en Facebook. Y bueno, ahora sí me voy que tengo un chingo de tazas que sellar todavía. Gracias por ver este video. Bye.